Gracias. 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 No, no, no. ¿Quién es el padre? Sí, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Ya está, Managüel, levantate, ¿cómo? Plastecolomina Plastecolomina ¿Qué hiciste, Cata, Managüel? Uh, está bien eso Nahüel, ¿qué hiciste? Plastecolomina ¿Vamos a cambiar? Nahüel, ¿lo vamos a cambiar? Un ratón 1, 2, 1, 3, 2, 1 y uno y uno y cuatro y cinco y tres agachemos la cabeza ¿está bien? así ahora es padre que está es padre ahí está y St un 2 3 2 2 3 3 4 5 Un monito chiquitito, eh. Un monito chiquitito, eh.